hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos este ferrari ferrari entre comillas español del año 1954 por el que nadie ha pujado está en la subasta de amelia island y bueno como sabemos una de las subastas de coches clásicos más importantes eeuu dejó sin sin un nuevo propietario sin un nuevo dueño a este espectacular y especialmente raro coche marca pegaso año 1956 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en españa desde donde es esta misma página web car andre car andre ver españa la mayoría de el público asocia a la desaparecida marca automotriz española pegaso con con los camiones o sea con vehículos industriales pero antes de que los vehículos industriales pesados lucieran el emblema del caballo al lado 84 espectaculares coche deportivo llega llevaron aquí el logotipo y bueno como sabemos era lo pegaso z 102 de los de los que 66 llevaban carrocería firmada firmada por el carrocero italiano turin y el barcelonés serra y otros 18 vestidos por por el galo jacks y jackson jackson su chis bueno como se pronuncia y yo no sé pronunciar el francés y bueno como sabemos este precioso coche marca pegaso que salió subasta en amelia island o sea amelia island o sea amelia island es uno de esos escasos coches carrozado por este carrocero francés y con volante en el lado izquierdo aparte se aparte de conservar su matrícula original de madrid y bueno el artífice de estos coches de estos míticos coches deportivos fue el ingeniero wilfredo ricard que empezó diseñando sus propios automóviles su propio coche bajo las marcas ricard pérez y ricard españa en los años 1920 del siglo anterior y bueno en 1936 se traslada a italia para trabajar en alfa romeo donde coincidió con enzo ferrari con quien jamás tuvo una relación buena y bueno aseguran que aquella rivalidad con alfa romeo con el mismísimo enzo que le llevó a fundar en 1958 la marca pegaso su firma de coche deportivo que curiosamente se instaló en la fábrica de otra mítica marca automotriz española que en esos años desaparecida hispano suiza la sagrera cerca de barcelona y bueno este precioso coche marca pegaso modelo z 102 su chip berlineta serie 2 se exhibió en el salón del automóvil de parís en 1954 y es uno de los cinco únicos ejemplares berlineta con volante en el lado izquierdo que quedan y bueno se matriculó en madrid en febrero del año 1956 y tuvo dos dueños dos propietarios sin salir de esa ciudad y bueno el tercero fue un militar estadounidense seguramente destinado a la base aérea de torrejón de ardos lo que lo que se lo lo que se lo llevó a eeuu en los años 1970 y lo tuvo guardado durante demasiado tiempo y bueno luego de pasar por diversos propietarios este pegaso recibió dos restauraciones completas en 1993 o sea en 1990 y en 2013 esta última le valió un premio precisamente en el concurso elegancia de amelia island en 2016 a parte de otros premios y distinciones de cada una de las exhibiciones en las que participó y bueno el año anterior consiguió el primer premio en el pebble beach curcurs de elegance uno de los más famosos y renombrados de los estados unidos y bueno en la última subasta de brota arru de amela amelia island se presentaba dentro del catálogo como uno de los coches automóviles de uno de los automóviles más interesantes con un precio estimado entre entre 750 y 900 mil dólares por debajo de lo que se vendieron otras unidades parecidas en los años en los años recientes y bueno pese a su excelente estado de conservación y de su palmarés en distinto concurso elegancia no fue no fue adjudicado a ningún comprador y su precio de venta está fijado en 760 mil dólares algo así como algo así como 540 millones de pesos chilenos y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y y